Golpazo de Ucrania en las primeras horas de este miércoles 19 de julio, ya en horario ucraniano, desde luego, atacaron en Crimea en un centro de entrenamiento militar de soldados rusos que también servía para base de municiones. Lo incendiaron por completo. El ataque se presume fue con drones y esto ha obligado a desalojar a la población cercana. Verdaderamente una operación interesante de los ucranianos en plena Crimea. Por cierto que Rusia estuvo durante toda la madrugada bombardeando infernalmente, así lo han dicho las autoridades ucranianas, el puerto de Odessa. Estuvieron el segundo día de bombardeos, los ucranianos les respondieron. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos. Gracias por estar en el canal. Sí, se reportó que Rusia estuvo atacando. Infernalmente, decía un oficial ucraniano. El ataque fue muy poderoso, verdaderamente masivo, dijo el miércoles Sergi Brachut, portavoz de la administración militar de Odessa, en un mensaje de voz en su canal de Telegram, ya miércoles 19 de julio. Fue un ataque masivo, fue una noche infernal, dijo y agregó que los detalles sobre los daños y las víctimas se conocerán más adelante. Ya hubo un ataque la noche anterior, un nuevo ataque más. Es lo que se supo de el puerto de Odessa. ¿Cómo irá a quedar? Bueno, ya se irá sabiendo conforme las imágenes vayan saliendo. Pero sí, en un video que subí el día de ayer, martes, comentando precisamente la ofensiva rusa que hay en Kupians, en la zona de Kharkov, hacia el noreste ucraniano, con más de 100.000 elementos. También abundaba sobre, pues, imágenes de lo que había sido el bombardeo nocturno a Odessa que estaba ocurriendo en esos momentos. Después de ese bombardeo y de lo que Rusia hizo, en los primeros minutos del amanecer, desde luego, ya hacia el amanecer del miércoles, allá en Crimea, se empezó a reportar que había un incendio en una base militar. Y bueno, empezó a surgir mucha información. Nos enteramos que, bueno, hay muchos videos. Ahorita veremos todos los videos. Pero un incendio se desató en el campo de entrenamiento militar en el distrito de Kirovki, en la península de Crimea, obligando a evacuar a más de 2.000 personas y a cerrar una carretera cercana, dijo el miércoles el gobernador de Crimea. Está previsto evacuar temporalmente a los residentes de cuatro asentamientos o más de 2.000 personas, dijo el gobernador de Crimea, Sergei Afzionov, en su mensajería de Telegram. Dijo anteriormente que la cercana autopista Tabrida estaba parcialmente cerrada. Los canales de Telegram de Rusia, vinculados a los servicios de seguridad rusos y los medios ucranianos, informaron que un depósito de municiones estaban llamadas en la base después del ataque aéreo nocturno de Ucrania. ¿Qué ocurrió? Bueno, es una base que es un centro de entrenamiento militar y a su vez era un depósito de municiones, desde luego, están entrenando y así las cosas. Hay imágenes, ahorita se las pongo con mucho gusto, desde distintos ángulos de lo que se está subiendo en redes sociales. Este es, por ejemplo, una. Ahora se puede ver todo ardiendo por completo. Sí, desde luego, ahí había elementos. Habrá que ver todavía cuáles son las repercusiones. Sigue todo en la mañana, toda esta mañana del miércoles allá en Crimea, sigue ardiendo, ya no tanto como la primera imagen que ustedes veían, desde luego fue el momento, pero esas son imágenes que están subiéndose a las redes sociales de lo que pasó en allá en Crimea. Ya a lo lejos, algunas muy pocas explosiones. Es lo que se alcanza a escuchar, el humo levantándose de la zona, pues les tocó a los rusos ahora. Ya los rusos habían atacado centros de entrenamiento también, con bajas masivas. Ahora, esto es lo que hicieron los ucranianos. Y ahí se va a lo lejos, el incendio absoluto. Se señala que fueron drones, drones, más o menos aquí, ahí está. Y bueno, habrá que ver también, desde nueva cuenta, las represalias que Rusia vaya a tomar de esto que se está comentando. Es básicamente lo que estaba ocurriendo. Y fíjense que Rusia había dicho que iba a tomar medidas para evitar que Crimea fuera nuevamente atacada. Que el presidente ruso, Vladimir Putin, había ordenado precisamente que se tomaran medidas de seguridad para que no volviera a ocurrir esto. Y bueno, bueno, por lo menos lo dijo del puente, del puente. Es lo correcto, el Kremlin que se dijo que estaban elaborando nuevas medidas de seguridad. Rusia evalúa cómo responder al ataque en el puente de Crimea, informaba el Kremlin. El portavoz Dmitry Peskov dijo que se estaban elaborando medidas de seguridad reforzadas tras el incidente en el puente de casi 20 kilómetros de largo, dijo Dmitry Peskov a los periodistas. Pero bueno, parece que ya no les dio mucho tiempo a los rusos para tomar medidas de lo que... Bueno, pues estamos viendo que son los ucranianos los que están en estos momentos encima de Crimea. Algunas fotografías también de la propia RT. Y sí, bueno, sí, la verdad es que sí estuvo intenso el asunto. Algunos otros como este. En fin, son las cosas que están ocurriendo en este miércoles. Al tú por tú, Ucrania con los rusos, desde luego los rusos lanzando unos ataques más devastadores sobre el territorio ucraniano, pero Crimea, digo Ucrania, tiene todavía, pues, buenos golpes publicitarios o golpes también interesantes en términos militares sobre los rusos. Aunque sean escasos, pero bueno, ahí están todavía en la opinión pública. Y bueno, ahí punzándole el orgullo a los rusos. Vamos a seguir al pendiente de lo que ocurre. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.